Música Che, llegaste tarde. Una chica re linda, la atractriz. No sé dónde se metió, pero le dejé el culo de Luis. ¡Qué guelto! Muy bien, muy bien. Qué divino. Un poquito arriba. De los 100 minutos para llamar, ¿eh? 5 minutos. Sí, después ya me abonaste todo el día. Mónica. Mónic. ¿Qué tal? Me enviaron a buscarla a Soy Piag, su asistente de peinado. Mónic. Desde que volví Soy Mónic. Bien, Mónic. El pelo lo traigo listo. No me gusta que lo toque cualquiera. Solo me lo toca allí, no. Bueno, como usted diga. La acompaño hasta su camarín. Bueno. La anotan la revista Prontos a las 19 horas en el Palé de Blas. Y la ropa de Benito Fernández está. Sí, sí. De muchos precios. Bueno, andá preparando todo que tengo que hacer una llamada. Es hermoso el chico. Bienvenida. Bienvenida, Mónic. Ahí en un minuto está subiendo Mónic. Enrique, soy Mónic. Necesito que me des una respuesta, ¿sí? Sé que estás mirando el teléfono sin atender. No sé. Decime si tengo otra oportunidad. Si es posible, algo más. ¿No me hagas bullying? Bueno. Me voy a filmar el spot. Llamame, por favor, que voy a estar pendiente. Mirá que no salgo al aire. Mónic, vamos hacia el ascensor. Por acá. Perdone que me pili con mi novia. Esos ricos chicos, tendrías que actuar. Sí, me gustaría. Ya estoy en una obra y pasé el ingreso a la universidad. Hice un casting el otro día. Te va a ir bien. Bien, ¿sabés? En esta actividad lo que sirve es insistir. El que no puede insistir queda, ¿sí? No te olvides. Llegamos. Bueno. Muchas gracias. ¿Qué? Viví ocho años con ella, Ivana. Odio cada minuto que pasaron juntas. Necesito un momento de silencio. ¡Se van! Tenés cinco minutos para llamarme. Cinco minutos. Después ya me arruinaste el resto del día. Te voy a matar a esa chica que me gusta. La del casting es divina. ¿Volvete? ¿Usted dejó un segundo con ella y leteas los perros? Bueno, no sabía que era ella. Está bien, amigo. No la miro más. Está celoso. Enamorado con un pelotudo. Parado, parado. Nada es que ver. No te preocupes. No te preocupes. A mí me gustan con tetas más grandes igual. Dale, anda arreglable el pelo, dale. Cintia. Sí. Bajale esa luz de la lateral, ¿viste? Porque esta chica tiene mucho brillo en la cara. Ay, sí, da muy narigona. Eh, ya vi. Vos acá de derecho. Vos... No, esta no. Tomá, ponételo. A ver. Hola, vine a darte el look. Quedó en buenas manos. Qué lindo que nos dimos recién, ¿no? Fue un impulso al falso. Ah, vos decidés. A mí me parece que el destino está jugando un poquito con nosotros. Te caliástico, mi mejor amigo. Ay, se da demasiado simbólico. Yo soy más de la acción. ¿Qué? No me desconcentres que estoy concentrada en eso. No se nota. Llegó Monique. Arriba. Vamos, Olivia. Arriba. Para este lado. Vos para allá. Hola a todos. Chicos, un aplauso para Monique. No, no, no. Está bien. Muchas gracias a todos. Ay, qué emoción. Qué emoción. Bueno, todos atentos a sus puestos. Monique vuelve. Monique vuelve. Monique vuelve. Toma uno. Acción. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Se quedó sin voz. Un vaso de agua que a alguien le alcance. ¿Te estás ahogando? No puede hablar esta chica. ¿Estamos al aire? Grabando, pero no en el aire. No, no puede hablar. Silencio. Eso es mi teléfono. Es mi teléfono. Sí, es mi teléfono. ¡Chino! ¡Chino! Enrique, esperame un momento, por favor. Necesito un momento de intimidad. Es debido a muerte. ¿Hola? No, no. No, no, no. No sabía que te habías quedado sin batería. Es que pasas a media hora que no me mandas un mensaje y me pongo ansiosa. Bueno, dale. Cenamos. Cenamos esta noche, sí. Sí. Sí, claro que estoy feliz. Sí, soy Monique. Estoy de vuelta en la televisión. Besos. Besos. Soy Monique. Y estoy de vuelta en la televisión. ¿Qué hacen? Bueno. Estoy lista para mi primer plano. Acción. Hola, Monique. ¿Te enteraste? ¿De qué? Llamaron del canal. Quieren darte las tardes de nuevo. Ah, sí. ¿Y qué ofrecen? Lo que vos pidas. Solo quieren una sola cosa. ¿Y qué es? ¡Que vuelvas! Venido de cabeza, venido de cabeza. Y corte. Viene el cable. Que se ve un poco. Vamos a otra. Bien. Acción. Hola, Monique. ¿Te enteraste? ¿De qué? Llamaron del canal. ¿Quieren darte las tardes de nuevo? Ah, sí. ¿Y qué ofrecen? Lo que vos pidas. Solo quieren una sola cosa. ¿Y qué es? ¡Que vuelvas! Venido de cabeza, venido de cabeza. Y corte. Precioso. Estás un poquito arriba. Habría que bajar mucho... Mucho pelo al aire. ¿Vamos a otra? ¿Qué haces hoy, aceitunita? ¿Vamos a festejar que pudiste hablar? Somos algo. Te invito a un café. Dale. ¿Cuándo te voy a llevar a mi cama? Esta noche te invito a la mía. Mónica, ¿no? ¡Monique! ¡Monique! Quique. Quique, por favor, Quique. Por favor. Quique, por favor, te lo pido. Volví. Soy Monique. ¿Cintia? Sí. Vamos a desarmarte ya. Hacete, por favor. Dale. Vamos. Es ahí. Es ahí. Chao, ministro. Nos vemos. Muy bien. ¿Se da eso por favor que ya vamos a desarmar? Sí. ¿Te pasaste un número? 15, 55, 22, 35, 64. Llámame. Hoy cojo. Cojo.